Amigo, ya mañana hace un año, que ella de mi vida se marchó Se cumplen doce meses que la extraño, semanas ya son cincuenta y dos Dime si sigue tan hermosa, dime si tiene el pelo igual Cuéntame de ella cualquier cosa, si sigue tan preciosa y tan sensual Por favor, dile que la quiero, por favor, dile que la espero Por favor, dile que me muero, dile que no puedo vivir sin su calor Cuéntame de su alegre sonrisa, cuéntame si como siempre anda deprisa Cuéntame si se pone la camisa, que un día en su repisa, te regalo, le deje Después de analizar lo que te he dicho, no le digas nada por favor Tal vez lo mío solo es un capricho, y no quiero de nuevo herirle el corazón Por favor, no le digas nada por favor, sé que de mí nadie te habla Por favor, no lo menciones mi nombre, quizás hay otro hombre que ocupa mi lugar Cuéntame de su alegre sonrisa, cuéntame si como siempre anda deprisa Cuéntame si se pone la camisa, que un día en su repisa, te regalo, le deje No te digas nada por favor, no quiero que ella sepa que me muero por su amor No le digas que me muero, no le digas que me muero si me falta su calor No te digas nada por favor, no quiero que ella sepa que me muero por su amor Háblame de su sonrisa, si como siempre anda deprisa Si se pone la camisa, que en su repisa le deje No te digas nada por favor, no quiero que ella sepa que me muero por su amor No te digas nada por favor, no quiero que ella sepa 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 que ella se Gracias por ver el video.